Hola amigos, bienvenidos a Gol México. Recuerda que por aquí te enterarás todo sobre la selección mexicana. Periodistas mexicanos analizan y se preguntan si están presenciando el exterminio del futbolista mexicano. Hace mucho que no hay un número 9 que resalte y que la Liga MX se ha vuelto muy resultadista. Que al no tener descenso, ni en primera, ni en segunda, ni en tercera división, hace que los jugadores estén estancados y eso perjudica mucho al futbol mexicano, porque ya no salen jugadores como hace años atrás. Dicen que está mal pensar que el jugador mexicano debe de imponerse a cualquier extranjero que venga. El jugador mexicano debe desarrollarse sin presiones. Pero escuchemos a los periodistas mexicanos. Hace poco yo afirmaba en algo que me parece muy fuerte, que estamos viendo, atestiguando el exterminio del futbolista mexicano. El futbolista mexicano está desapareciendo. Jared Borghetti hace 5 años dijo, hay una frase por ahí de Jared Borghetti, donde él dice, al paso que vamos, los números 9 del centro lantero van a terminar desapareciendo. Vamos a tener problemas para encontrar un goleador. Y ahí están, casi casi Jared, tienes voz de profeta. No, no. Ahora, te pregunto una cosa Jared, ustedes aquí tenemos 13 jugadores mexicanos. ¿El futbolista mexicano está en el peor momento de su historia? No. No, no creo. No es el futbolista el que esté en el peor momento. Creo que nuestra liga desafortunadamente se ha vuelto todavía aún más resultadista. Y solamente de eso pueden o entienden que pueden vivir. ¿Por qué? Porque el resultado es el que va a acercar a la afición, al estadio. Es cierto. Pero también es cierto que si no haces que tus mismas fuerzas básicas vayan siendo la base de tu equipo, entonces no tendrás identidad. El aficionado pide identidad. Entonces el club se lo tiene que dar. Pero también el aficionado tiene que entender que esa identidad tendrá un tiempo en el cual vendrán malos resultados. Pero que a la larga después tendrá jugadores defendiendo esos colores que el aficionado quiere que el jugador sienta. Pero no confían en el jugador mexicano. Es que es esa cosa también. Ni el entrenador, ni el directivo. Es que a ver, todo es una escala. El dueño del equipo nombra un presidente y obviamente dice, este es un presupuesto que tenemos y quiero que lleguemos hasta este lugar. El presidente del equipo contrata un técnico y le dice, este es el equipo que llamamos y quiero que lleguemos hasta este lugar porque eso es lo que me están pidiendo. Obviamente todo va a una situación en la cual dice el técnico, ¿quién me va a dar y quién me va a asegurar esos resultados? Jugadores ya hechos. Cuando tienes un presupuesto, ¿qué es lo que haces? Pues vas en busca de algo que está afuera, que ya está comprobado. Y lo que tienes abajo, pues no termina siendo una opción para el técnico porque a él le están exigiendo algo para poderse mantener. Y ahí es también donde entra la parte que viene hasta arriba. Entonces, ¿de qué sirve que el presidente o el dueño del equipo invierte en fuerzas básicas? Si no viene la exigencia, si no viene la exigencia desde arriba, desde el dueño, desde el presidente, es decir, tenemos que trabajar en fuerzas básicas como lo estamos haciendo, pero a su vez tenemos que darle salida a esos chavos que también están con la ilusión de llegar a jugar. Porque sí llegan a jugar, obviamente, porque hay jugadores mexicanos y salen cada torneo, cada año, pero no en la cantidad que deberían hacer por la cantidad de equipos que se tienen y por todo el trabajo que se tiene en fuerzas básicas. Profe. Sí, estaba levantando la mano, así es el cheliz, como en la escuela yo creo que es el cheliz. Te iba a decir, sintetizarlo. A mí me tocó dirigir la selección de Jalisco en un torneo del sol de tercera división, de tercera división. Me tocó... Yo creo que ya lo se hace, ¿cómo me tocó ese? Bueno, me tocó a mí todo el estado de Jalisco, peinarlo, Nayarit, ¿sí? Peinarlo. Y nada más encontré a Miguel Cepeda de Tepic, al Pirata Castro del Chivas a Popan. Saqué tres jugadores que al final eran de selección nacional y le ganamos a Brasil con gol de Miguel Cepeda. ¿Qué te quiero decir? La tercera división de México es el alma de este país en jugadores, en producción. Ya no hay ascenso, no hay descenso, ni en segunda ni en tercera. Y están ahí los jugadores, simplemente hay que ir a buscarlos, ya tiene que ir gente preparada, que en verdad sienta lo que es buscar jugadores. Están ahí, simplemente ahí yo creo. Yo estoy seguro y usted tiene razón, calidad existe. El jugador mexicano no es malo, tiene calidad, hay calidad en todo el país. Somos un país enorme de diferentes, además, cuestiones genéticas. Hay de todo, jugadores altos, chaparros, jugadores que van a destruir, que van a jugar bien, rápidos. Yo creo que no hay limitante para el mexicano. Pero ¿por qué ustedes los entrenadores no los ponen a jugar y prefieren a los extranjeros? No, es que vamos desde ahí. Me tocó nada más peinar Ocotlán, Jalisco, en donde todos eran de 1.90. Todos eran centros delanteros y uno lo dice en defensa central, el otro volante defensivo, el otro lateral derecho. Es decir, en cuerpo, en velocidad, en potencia, en fútbol. Ahí en tercera división están los mejores jugadores que he visto yo en mi vida. Simplemente hay que ir a buscarlos con ese gusto. ¿Qué te quiero decir? Los jugadores están... Hoy me tocó observar y analizar el torneo de Toblón. Y empezando de la seriedad que le dan a los entrenadores, no estoy diciendo que sean malos. Simplemente Raúl Chabrán tenía que ir acompañado de un entrenador con más experiencia porque son torneos básicos para nuestro país. Lo perdimos. Esta selección juvenil, Iba Luis Pérez. Ah, sensacional. Tiene que darle la seriedad porque es el alma de nuestro país. Son las selecciones nacionales futuras. Ahora ya no vamos a una Olimpiada simplemente por no darle la importancia a estas selecciones. No, y porque la mayor parte de esos jugadores, Paco Gabriel, pues con todo respecto no pintan en primera división en México. Sí, bueno, pero a ver, para mí primero, que sí es la peor etapa del fútbol en México, en lo más mínimo. A ver, el premundial en Haití, ¿no? Junto con el mundial en Argentina, donde fuimos el último lugar. Bueno, espérate al mundial, ¿eh? Y el premundial... No, no vamos a ser último, te lo garantizo. Y el premundial en Honduras, que no calificamos para el mundial de España, ¿no? Es la peor época, el oscurantismo del fútbol mexicano. Ahora, el fútbol mexicano es muy... Es sui generis. Y yo escucho que dicen, es que no importa que traigas a 10 extranjeros, el mexicano tiene que imponerse. No. Porque el recurso que tiene el futbolista mexicano, por ejemplo, en Europa no lo tienes. Si en España te tapan, te vas a Inglaterra. Si estás en Portugal, pues te vas a España o te vas a Italia o buscas otras opciones. En México no se puede eso. Es México o México. Te ponen a 10 extranjeros, te quitan la regla que antes le dio salida a Guardado, al Chicharito, al propio Héctor Moreno, imagínate nada más. Hoy no la tienes. Hoy no tienes ascenso ni descenso. Antes la liga, la segunda división o la primera A... Por la liga. Producía muchísimo. Muchísimo. Y desde luego la segunda y tercera división. Entonces, no hay cabida para esos jugadores. No tienen la forma de salir. Por supuesto, el formato del fútbol mexicano actual va en detrimento del propio fútbol mexicano. Y los directivos no se dan cuenta. Invierten mucho en fuerzas básicas. ¿Y esos jugadores dónde los pones a jugar? ¿Dónde? ¿Y esos jugadores dónde los pones a jugar? Yo te diría, la sub-20 que quedó eliminada. No va al Mundial y no va a los Juegos Olímpicos de París. ¿Sabes lo que se pierde ahí? De dinero y de la proyección futbolística. Y el costo de proyección, el costo de desarrollo. El fútbol mexicano actúa en contra de sus propios intereses. De acuerdo, pero a ver, pero eso también... Ellos están pensando la mayor parte del tiempo en el negocio. Está bien. ¿Y no se pueden hacer las dos cosas? No, tendrían que hacer las dos cosas. Se pueden hacer las dos cosas, por supuesto que se pueden hacer. ¿Tú te imaginas lo que vendería este fútbol si fuésemos una potencia mundial? Imagínate, si de por sí vende, si ahora vende, ¿tú te imaginas lo que vendería este fútbol como una potencia mundial del juego? Bueno amigos, hasta aquí las noticias. No dejes de dejar tu comentario y dejar tu manito arriba. Gracias y hasta la próxima. Gracias.